¿Qué es la extensión horaria? El sábado, cuando vimos nuestros recibos de sueldo y nuestros haberes en la caja, nos dimos cuenta que no nos habían pagado la hora extendida. Entonces, ante esta situación, como equipo docente y directivo, obviamente, tomamos la decisión de presentar a partir del día de hoy la retención de servicio por esa hora. O sea, eso implica que nosotros volvemos al horario que teníamos anteriormente. Sí, siempre se trabaja en conjunto. Y ya habíamos hablado en una jornada que tuvimos el 27 de octubre, una jornada a nivel provincial que todas las escuelas tuvieron. Ahí ya habíamos acordado ver qué íbamos a hacer luego de percibir los haberes. Si percibíamos los haberes como correspondía, como esperábamos en realidad, continuábamos. Pero si no recibíamos los haberes, íbamos a hacer retención de servicio. Porque lo cierto es que no sabemos ni cuánto ni cuándo nos van a pagar esta hora extendida de casi dos meses que nosotros trabajamos. O sea, de nuestra parte, a pesar de un montón de situaciones que se dieron en el medio, como el escaso tiempo para implementar, como por ahí con algunos docentes el temor de perder el trabajo si no aceptaban, del descontento porque no sabíamos qué íbamos a hacer, que a esta altura del año... O sea, en nuestra escuela sucedieron todas esas cosas, se conversaron y más allá del descontento y el desacuerdo, la escuela empezó. Y empezamos de buena fe. O sea, nosotros desde nuestra parte cumplimos con lo que teníamos que cumplir, inclusive con la resolución 714. Pero la contraparte no cumplió con lo suyo. O sea, hasta ahora nosotros no cobramos, no sabemos cuándo ni cuánto vamos a percibir por esa hora trabajada. El dinero para solventar esta hora viene de Nación, es lo que nos dijeron. La liquidación supongo que la hace el Ministerio de Educación de la provincia. Hoy es lunes, recién retomamos la tarea, digamos, después del fin de semana. Y de mucho enojo y desilusión, pero la verdad que hasta ahora no se han comunicado, no nos dijeron nada, no tenemos idea de nada. Ya te digo, no sabemos ni cuándo ni cuánto vamos a cobrar. Y la verdad es que por complementaria tampoco sirve. Así como en nuestro recibo de sueldo viene el sueldo básico, el sueldo del docente y el incentivo incluido, pensábamos que también iba a estar esta hora extendida, que se liquida por separado. Pero pensábamos que iba a estar todo en el recibo y que íbamos a cobrar todo junto. Bueno, nos encontramos con que no. Y la verdad que hasta ahora no tenemos novedades de nada. El fin de semana fue como una maratón poder comunicarse con las familias para avisarles que a partir de hoy volvíamos al horario viejo, vamos a decir. Y por lo que me comentaron los docentes de la mañana, con los que pude hablar, es que recibieron apoyo por parte de las familias. Porque el esfuerzo no solamente lo hizo el equipo docente, sino las familias también. Porque fue una reorganización de su vida familiar ya sobre fin de año prácticamente. Así que bueno, tenemos el apoyo de las familias, por lo menos de las que se han comunicado con cada uno o una de los docentes a cargo de los grados. En realidad lo vamos a evaluar. Tenemos que juntarnos como equipo docente, porque tampoco podemos estar jugando con las familias de que tenemos un tiempo de cinco horas, la retención con cuatro, volver a las cinco horas. Sobre todo basado en la incertidumbre que tenemos. Porque una de las preguntas que se hacen los docentes y que me hago yo también, es si esta quinta hora la cobraríamos durante las vacaciones, porque no sabemos qué va a pasar. Y bueno, tenemos que juntarnos y conversar a ver cómo se sigue a partir de esta retención.